Porque pobre ya no quiso ser, ahora tiene dinero de soja, porque los pales le pagan al menos, esto es cierto. Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho, ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos su desprecio. No más porque trae carro de daño, ya lo ven con el signo de peso. Lo persigue el gobierno caballo, pero él no deja de trabajar, a los ángeles va cada rato, y regresa con un general. Él recibe órdenes desde arriba, y las cumplea como de lugar. Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le temía nada, en un corber se pasea tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara. Por los ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada. Con Cavapia se gana dinero, pero se necesita valor, porque ahí no hay ningún paréntesis, nunca le permite ningún error. Siempre se anda rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón.